Los estudiantes que realizan cursos de evanistería en el Politécnico Vicente Aquilino Santo presentaron este martes sus trabajos finales. La presentación de los trabajos finales de los estudiantes de evanistería de nuestro Centro de Educación Técnico Profesional, como tú podrás ver, es una presentación de cada trabajo que realizan los tres grados que tenemos acá del Politécnico. Puedo observar la terminación, son trabajos de terminación de primera y mi felicitación a los profesores que tenemos acá, aquí al lado mío, más los estudiantes que son una expresión de las competencias que aprenden y que logran nuestros estudiantes en un año escolar aquí en el centro. Los materiales que nosotros utilizamos, hay materiales que han sido reciclados, otros materiales los compran estudiantes, hay trabajos que son de ellos, de sus familiares, trabajo del personal del centro también, de miembros de acá del centro y algunos materiales míos. Ha sido una experiencia muy agradable, no esperaba estar en evanistería, pero la verdad ha sido de mucho agrado para mí y he aprendido muchas cosas, como podemos ver en cada cosa que vemos que es. Esfuerzo sí hubo, cada uno de los que nosotros construimos aquí nos costó esfuerzo, sacrificio, el tiempo que nosotros utilizamos, el tiempo que perdimos, que ganamos y todo el trabajo. Claro que vale la pena estar aquí con el Politécnico, de verdad es una gran experiencia que tenemos acá, que aprendimos, no mucho llegamos con la intención de estudiar evanistería, sino que podemos ver que construyendo muebles y poder tener esa experiencia que podemos adquirir nosotros fue muy bonito, de verdad. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.